La vida está llena de alegrías, de momentos felices y de dicha, momentos tristes y a veces nos sentimos solos. Parece que nadie nos acompaña. En esos momentos, recuerda, yo estoy contigo. En todo momento Cristo nos dice, estoy contigo. Escucha, vamos juntos con Monseñor Enrique Díaz para buscar la señal de la presencia de Jesús en tu vida. Descubramos de qué manera Jesús nos dice, yo estoy contigo. 5 de marzo Escúchanos Señor, porque grande es tu misericordia. Por tu ternura Señor, vuelve a nosotros tus ojos. Evangelio según San Lucas capítulo 5, versículos del 27 al 32 En aquel tiempo, vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo, Sígueme. Él dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles, ¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió, No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. No es raro que alguna persona me pregunte, ¿Cómo es que decimos que la iglesia es de santos? Si en todos y cada uno de nosotros, percibimos las señales del pecado y de la miseria. Somos santos porque Dios nos purifica y perdona, porque nos hace participar de la santidad, porque no obstante nuestras faltas, siempre nos está llamando a la conversión. Es cierta esta santidad. No es cierta aquella santidad que se dice sin error, sin falta y se llena de orgullo. Nuestra debilidad o esta delante de Jesús es un motivo más para su amor. Era el gran escándalo de los escribas y fariseos, porque Jesús compartía su mesa y conversaba con los pecadores, porque los trataba con cariño, porque dialogaba con ellos. No quiere decir que Jesús acepte el pecado, o se haga de la vista gorda frente a los errores que cometemos. Jesús siempre desenmascara el pecado y lo denuncia. Es muy claro al manifestar que quien comete pecado, rompe con el amor de Dios y hiere a los hermanos. Pero también es muy claro al afirmar que el amor de Dios es más grande que nuestros pecados y que su principal misión está en liberarnos de ese mal. Pero lo que tenemos que hacer es reconocernos pecadores llamados a la santidad. Si nuestras debilidades, puestas frente a la cruz de Jesús, se manifiestan con un corazón sincero y arrepentido, tendrán el perdón. En cambio, si nos manifestamos orgullosos, pertinaces en nuestros errores y negándonos a la conversión, no obtendremos justificación. No por falta de amor de Dios, sino por nuestra terquedad en mantenernos en nuestro pecado. Jesús tiene como principal misión rescatar al pecador y ofrecer la salvación. Es cierto que frente a Jesús no podemos ocultar o disimular nuestros pecados. Pero también es cierto que si nosotros nos arrepentimos, encontraremos en Él nuestra liberación de todo mal. Escucho y creo las palabras de Jesús, sobre todo en este tiempo de cuaresma. Él se inclina hacia mí y me ofrece nuevamente el perdón. Lo aceptaré en esta oportunidad. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.